Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la primera actividad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE. Mi nombre es Omar Lajur Ruiz, soy el Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia de nuestra Facultad y estamos en la, como decíamos recién, la primera actividad a cargo de la licenciatura en obstetricia. Contamos con la presencia, la participación de la licenciada Valeria Pinto y de la licenciada Graciela Serrano, que son docentes de nuestra facultad, son docentes de la carrera de obstetricia y ellas nos van a estar comentando acerca del tema, bueno, conociendo la actividad, conociendo a la licenciatura en obstetricia. Buenas tardes profes, ¿cómo están? Buenas tardes Omar. Bueno, bienvenidas y muchas gracias. A ver, Vale, si podés activar tu micrófono que creo que lo tenés desactivado. Sí, 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 hola, ¿cómo están? Hola Omar, hola a todos los presentes, los que nos están viendo por YouTube y los que por ahí quieren saber un poquito más de la carrera de licenciatura en obstetricia. Bueno profes, nuevamente gracias por la participación, las dejamos con ustedes y a quienes nos están viendo desde el canal de YouTube de la UNCE, ahí vamos a estar recibiendo sus dudas, sus consultas, sus preguntas, las vamos acercando a los profes, así ellas las van contestando. Bueno profes, empezamos entonces cuando ustedes quieran, gracias. Bueno, dale, gracias Omar, bueno, Graciela, empiezo y después me acompañas un poquito con esto de contar de qué se trata nuestra carrera. Dale, voy a poner una presentación breve que refleje un poquito lo que significa la obstetricia y la carrera de obstetricia, que por ahí la obstetricia suele ser un término un poco desconocido o puede dar lugar a confusiones en relación a lo que la palabra en sí significa. Bueno, hace un rato estuvimos haciendo un poco de prueba en relación a esto del power y todo y por ahí nos sale como uno espera, no se refleja, pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco, ¿no? Con respecto a esto del término de la obstetricia que les decía hace un rato que por ahí da lugar a confusión muchas veces porque cuando preguntamos qué significa la obstetricia o de qué se recibe la persona que estudia la carrera de obstetricia puede haber confusiones, ¿no? Hay gente que no sabe bien qué significa el término y cuando se le pregunta por ahí habla de forma equivocada con respecto a lo que esto significa. Y un poquito para aclarar sobre eso, vamos a decir que la obstetricia es un término que viene del latín y significa estar a la espera. Otros términos que por ahí nos pueden ser sinónimos de la palabra obstetricia son la palabra partería o la palabra matronería, ¿sí? Y esto va a depender del lugar del mundo en donde nos encontremos y porque cada lugar del mundo tiene una forma determinada de llamar al profesional de la obstetricia, ¿no? Y este profesional es el que acompaña a la mujer en diferentes momentos de su vida, no solamente durante el embarazo, el parto y el puerperio, la obstetricia es una ciencia de la salud que además de asistir a la mujer y acompañarla durante el embarazo, el parto y el puerperio, está también asistiendo en todo lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva de esta mujer, ¿sí? A lo largo de toda su vida. Y por ahí el término de salud sexual y reproductiva no es un término comúnmente utilizado o muy conocido por la gente, por ahí sí la gente tiene más o menos entendido o bien entendido lo que es un embarazo, lo que es un parto, lo que es un posparto o también denominado puerperio, ¿sí? Pero por ahí no sabe lo que significa el término salud sexual y reproductiva. Y el término salud sexual y reproductiva es un término que se refiere o tiene que ver con el bienestar físico, mental y social de la mujer. Tiene que ver con el desarrollo de su sexualidad, con el desarrollo de poder elegir en qué momento tener a sus hijos, en cómo disfrutar de su sexualidad de forma libre y segura, ¿sí? Y de tener una atención adecuada durante todo el proceso previo, durante el proceso del embarazo y después de esto. No sé, Gachi, si vos quieres hacer un aporte con respecto a lo que es el concepto de obstetricia y lo que significa la obstetricia. Sí, Vale, como decías, el término que dice, que deriva del latín, que es estar a la espera, también es acompañar. Y ahí cuando hacía referencia que es estar en toda la etapa fértil de la mujer, es acompañar, aconsejar, y también estar en lo que es ahora, o en lo que hace referencia a la salud integral de la mujer, en lo que es planificación, planificar su sexualidad, planificar lo que es el embarazo, acompañar en todo esa etapa de la mujer. También hacemos la obstetricia o el profesional obstétrico, hace lo que es, también tiene que ver con la atención del género, también tiene esa amplia gama, sería de trabajar de forma integral e interdisciplinaria con lo que es la salud integral de la mujer. Sí. Bueno, sí, un poquito nosotros refiriéndonos a este concepto, porque queríamos que se entendiera, ¿no?, lo que significa la obstetricia. Entonces, un poco para resumir, sería una ciencia y una profesión que se ocupa de estar acompañando a la mujer en sus diferentes procesos, en lo que se refiere a su salud sexual y su salud reproductiva a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Sí. Claro. Y nosotros tenemos en el desarrollo de nuestra actividad estudiantil, y vamos sorteando años, y se tiene a mitad de la formación obstétrica un título intermedio, por el cual el profesional recibido se denomina obstétrico, que en otros lados del mundo pueden ser llamados de otra manera, pueden ser llamados obstetra, obstetriz, partero, matrón, y aquí en Argentina nos llaman obstétricos. Y si luego de obtener ese título intermedio de obstétricos, seguimos nuestra formación hacia un ciclo superior, vamos a obtener el título denominado licenciado en obstetricia o licenciada en obstetricia, el cual nos va a dar nuevos alcances o más alcances o va a ampliar nuestras competencias en relación a aquellas que hemos adquirido en los primeros tres a cuatro años de la carrera. Sí, los obstétricos y los licenciados en obstetricia tienen ciertos alcances con respecto a su formación, o sea, qué es lo que estos son capaces de hacer, qué es lo que saben, qué es lo que saben hacer, o sea, cuáles son sus competencias en el ámbito laboral. Tras obtener ese título intermedio de obstétrico, luego de tres años y medio de cursar la carrera, tras una preparación teórica y práctica, el profesional de la obstetricia es capaz de atender el embarazo, el parto y el puerperio de bajo riesgo. También estamos capacitados para formar parte de equipos de administración de servicios de obstetricia, colaborar en programas de salud del área de nuestra competencia y también colaborar con otros profesionales en equipos interdisciplinarios y en equipos de investigación. Sí, esa es la primera instancia, digamos, cuando nosotros nos recibimos de obstétricos, pero luego hay otra instancia que es la del licenciado en obstetricia, a donde esos alcances se amplían, ¿no? Y nosotros más allá de poder asistir a la mujer en un embarazo, asistirla en un trabajo de parto o atenderla y acompañarla posteriormente a ese parto en ese periodo que se denomina puerperio, ¿no? Participamos en otro tipo de actividades como, por ejemplo, promocionar la lactancia, dar cursos de preparación para la maternidad, podemos solicitar estudios complementarios como laboratorios, ecografías, realizar monitoreos, interpretarlos, ¿sí? Y otras instancias súper importantes para las cuales nos forma la licenciatura es lo que se refiere a poder llevar a cabo actividades de gestión, actividades de docencia y actividades de investigación. O sea, más allá de la asistencia o del asistencialismo que nosotros podamos realizar con la mujer, si tenemos otras instancias que van más allá de simplemente el asistencialismo. Y, bueno, le voy a ceder un espacio a Gachi para que nos cuente un poquito, porque ella es una docente de la carrera que está más relacionada con todo lo que son los últimos momentos de formación de la carrera, porque ella está en el último año a donde los estudiantes se forman de manera práctica, integran todos los conocimientos teóricos de los primeros años y en esa práctica es donde ellos aprenden a asimilar definitivamente y darle un sentido, ¿no? A toda la teoría esa adquirida durante el primer año. Así que, Gachi, te dejo que cuentes un poquito de qué se trata la práctica que los chicos llevan para terminar su formación profesional. Bueno, vale. Como hacía referencia, la licitada Valeria, nuestra carrera tiene dos ciclos. Es el primer ciclo, que es los tres años y medio de formación teórica y seis meses de la formación práctica para recibir título intermedio, que es para obstétrico o obstétrica. Las prácticas preprofesionales se llaman, donde yo soy parte de ese staff de instructores, esas prácticas se realizan en los dos centros de salud de referencia, que es el Hospital Regional Ramón Carrillo de Capital y el SIP Banda, donde el estudiante va con sus instructores a realizar las prácticas propiamente dichas, a donde desarrolla toda la parte teórica en la práctica. Se hacen guardias de 12 horas y ahí ven lo que es la planificación familiar, el ingreso de las pacientes, realizan historias clínicas, preparan en el preparto a las mujeres, la psicoprofilaxis, hacen los partos, los puerperios, la lactancia, las preparan, también dan consejerías de anticoncepción, porque también estamos preparados en la parte teórica los estudiantes que están para recibir su título intermedio. Y luego de esas prácticas de los seis meses se rinde un trabajo, se defiende un trabajo, una historia clínica, y con eso concluyen el primer ciclo, que es los tres años para recibir el título de obstétrico. Y también en esas prácticas que realizan, también no solo hacen las prácticas ahí, también hacen en lo que son los centros primarios de la salud, que aquí se denominan UPAs, también hacen ese recorrido para trabajar en terreno con los instructores que trabajan en las UPAs, y conocen, también hay un amplio despliegue que es lo que es la captación de las mujeres embarazadas, para hacerles el control del embarazo, las derivaciones, algún emiso de alto riesgo, o alguna interconsulta a donde se la debe hacer, el seguimiento del embarazo en un centro de mayor complejidad, para hacer el seguimiento de ese embarazo, y llegue a culminar el embarazo, trae el parto en el centro de salud que corresponde. Bueno, un poquito hemos querido resumir lo que el profesional de la obstetricia, tanto con su título intermedio, que sería el obstétrico o la obstétrica, y luego con su título superior, a través del cual se recibe de licenciado en obstetricia, o licenciada en obstetricia, sabe o sabe hacer luego de recibirse y salir al campo laboral. Esta es una profesión humanística, que necesita más allá de los conocimientos teóricos, por lo cual nos forman específicamente para la atención de la mujer en todas sus etapas de la vida, en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva. Es una carrera que necesita de personas sensibles, de personas empáticas, de personas que tengan una sensibilidad muy especial para trabajar en la atención de otras personas, y no solamente de una persona, a veces es de toda una familia que necesita asistencia, porque también hacemos mucho trabajo social, acompañando a esa mujer y a la familia de esas mujeres, y no solamente de una mujer fuera del embarazo, sino también cuando ella está embarazada, de ella y del producto de su concepción, de su bebé y de recién nacido una vez que se concreta el parto. Así que es una carrera que requiere mucha sensibilidad, mucho sentido social, mucha empatía, mucha solidaridad. ¿Vale? Sí, decime, Omar. Ahí nos llegan desde YouTube las primeras dos consultas. Una de las consultas tiene que, la leo así literal, dice si esta carrera compite mucho con la ginecología, que es una de las cuestiones. Y la segunda cuestión, que es si a los cinco años con la licenciatura en obstetricia, se puede poner un consultorio. Esas son las consultas que nos llegan al canal de YouTube. Sí. Por eso al principio de la exposición, hablábamos de esta cuestión de las confusiones que pueden existir con respecto al término de la obstetricia y con respecto a la carrera de obstetricia en sí mismo. Porque hay muchos chicos que tienen la idea de que el licenciado en la obstetricia es un médico. ¿Sí? Y eso es importante aclarar. No, el licenciado en obstetricia no es médico. ¿Sí? No es una carrera que nos habilite a ser médicos. Por lo tanto, hay muchas competencias, ¿sí? En las cuales nosotros estamos limitados. Nosotros trabajamos en el ámbito de la salud atendiendo a embarazadas, atendiendo a mujeres para prevenir embarazos, también en el parto y en el postparto, pero tenemos un límite de acción. Nosotros llegamos hasta el momento que estas situaciones se puedan llegar a complicar o se desvían de la normalidad. Si esto llegara a suceder, nosotros debemos hacer la derivación correspondiente. Nosotros debemos derivar a el médico especialista, que en este caso sería el médico obstetra, claro, al médico obstetra, y que aquí en Santiago normalmente está combinado, ¿no? No está el obstetra separado del ginecólogo. Aquí en Santiago del Estero, la residencia, por ejemplo, de formación, como en otras partes del país, es gineco-obstetricia. O sea, que el médico al cual nosotros derivamos ante cualquier desvío de lo normal o ante cualquier patología, es el médico gineco-obstetra o toco-ginecólogo, ¿sí? Y con esto quiero dejar aclarado de que nosotros no somos médicos, que nosotros tenemos un accionar, digamos, en el ámbito de lo que es la atención de la mujer, pero tenemos un límite de acción. Si nosotros no atendemos patologías, nosotros no operamos, si nosotros no hacemos intervenciones quirúrgicas, como si lo hacen los médicos, y bueno, esa es una gran diferencia que aclararía en tal sentido la cuestión de los consultorios, si bien sí podemos por ahí tener nuestro consultorio propio, el licenciado de una obstetricia tiene ciertas limitaciones para poder hacer una atención privada en consultorio, porque no existe por ahí convenios con obras sociales, con el licenciado de una obstetricia, como si lo existe con el médico, ¿sí? Entonces las limitaciones de atención en la parte privada son mucho más limitadas. No sé si Gachi, ¿querías agregar o por ahí hay otra pregunta aparte de lo del consultorio? Si Gachi quiere agregar, por el momento no tenemos ninguna otra consulta. Sí, esa es la pregunta que generalmente se aparece, ¿no? Sí. La confusión. La confusión, sí, ¿no? Vale, está, yo creo que está aclarado en esas dos respuestas, de la competencia laboral y de los consultorios privados, si se podía poner un consultorio privado. ¿Hay alguna pregunta más, Humara? Por el momento no tenemos ninguna pregunta más. Podemos aprovechar el momento para ir haciendo una conclusión, una conclusión, un cierre, si quieren dejar algún mensaje para la finalización de nuestra charla. Bueno, le cedo un poco de espacio a Graciela y después, en todo caso, porque si no, hablo mucho yo. Bueno, este, es, de mi parte, como docente de la carrera, sería muy importante y hermoso que elijan nuestra carrera, la carrera de obstetricia, lo estamos esperando y yo, en particular, lo voy a esperar en el último año de la carrera. Es una carrera muy bonita. Hay que tener mucha vocación de servicio en esta, en esta carrera, pero no solo van a sentarse a estudiar, sino que van a conocer docentes, van a ser buenos compañeros y se trabaja mucho en equipo y eso hace que uno crezca como persona y como profesional. Así que, si nos eligen en esta carrera, va a ser, van a ser todos bienvenidos y los esperamos a todos los que quieran elegir esta carrera. Ahí nos hacen una última consultita que, bueno, obligada, que es la cuestión de la salida laboral. Bueno, la cuestión de la salida laboral, nosotros, en términos exactos o estadísticos, no podríamos dar una certeza de si se encuentra y trabaja inmediatamente después de recibirse o no, pero sabemos que sí existe mucha necesidad con respecto a los profesionales de la obstetricia en todo lo que es la provincia de Santiago del Estero y incluso en otras provincias de nuestro país. En otras provincias, sí. nuestra carrera ha dado lugar a la formación de muchos profesionales que no solamente han incursionado laboralmente en esta provincia, sino que han terminado trabajando en muchas otras y la verdad que la necesidad existe. Muchos de los chicos que se reciben también se dirigen al interior de nuestra provincia que la verdad que les falta ser ocupada en estos espacios que es la atención de la mujer en sus etapas sexuales y reproductivas, sobre todo en las reproductivas, ¿no? Hay muchos lugares vacíos que necesitan ser ocupados, tiene salida laboral en el sentido de que se nombran profesionales en toda la provincia nosotros lo vemos por ahí durante la época de la pandemia ha estado un poco parado esto, ¿no? Pero yo creo que ha estado parado a nivel de todas las profesiones porque la emergencia sanitaria ha hecho que la mirada se ponga en otras necesidades y bueno, y trabajar en todo eso como por ejemplo la vacunación, pero sí, el profesional obstétrico es un profesional sentido, es un profesional necesitado en la provincia sobre todo en el interior de la provincia a donde hay lugares a donde no hay profesionales de la obstetricia que puedan atender a las mujeres estas mujeres que por ahí les cuesta llegar mucho al hospital central de Santiago y por ahí tener una atención en su lugar o más cercano a su lugar así ellas no se tengan que trasladar tanto, no les cueste trasladarse tanto, es muy importante y nosotros todos los que nos hemos recibido en esta universidad hemos empezado nuestras prácticas con mucha esperanza y yo creo que me pasa a mí creo que le ha pasado a Graciela y a todos los compañeros que algún día fueron alumnos y que después pasaron a ser colegas tuvimos nuestra fuente laboral de forma muy rápida casi inmediata sí, pero precisamente Gachi por esta necesidad que hay de profesionales obstétricos en toda nuestra provincia o sea que la fuente laboral está si tiene salida laboral no solo en la provincia igual en la región lo que es el norte también el sur Córdoba todas esas zonas son lugares que estamos abarcando los obstétricos que nos están solicitando somos personal competente y necesario bueno profes muchas gracias por la participación muchas gracias por este espacio una de las carreras más más importantes que tiene nuestra facultad y sobre todo el ámbito de las ciencias de la salud en el sentido de este contexto tan particular como viene siendo el contexto de la pandemia en el que los trabajadores y las trabajadoras de la salud han sido los grandes protagonistas y las grandes protagonistas de este panorama tan complejo así que agradecerles agradecerles la presencia invitarles a quienes nos están siguiendo desde la transmisión a través del canal de youtube de la UNCE a que se acerquen a www.carreras.fhu.unce.edu.ar o pueden entrar al facebook de la facultad de humanidades donde van a encontrar toda la información llamémosle la información general de la carrera plan de estudios duración cantidad de materia y toda la información específica del desarrollo de la carrera de obstetricia y también comentarles que ahora en un ratito pegado a esta actividad vamos a tener la actividad del servicio de orientación universitaria y vocacional a cargo de las profes Mechi Quevedo María Esperanza Chino y Candelaria Ábalos que van a estar comentando también un tema muy interesante sobre todo el post de la finalización del colegio secundario así que gracias Vale gracias Gachi y hasta cualquier otro momento gracias Omar nos vemos hasta la próxima nos vemos y que tengan buenas tardes muchas gracias gracias a vos hasta la próxima gracias Gracias.